últimamente se están teniendo cargos bastante excesivos para hacer retiros de bitcoin yo soy Héctor te doy la bienvenida a mejorando tu futuro y te voy a compartir dos métodos que conozco con los cuales puedes pagar incluso cero bueno si se fijan aquí está en 7336 estaremos hablando de como unos 360 370 dólares aproximadamente en días pasados estuvieron cobrando el doble de esta cantidad es decir como 7 dólares 7.50 por año entonces pues ahorita me estaban comentando y me dijeron que en este exchange Vistam tienen comisión de cero entonces pues investigue un poco y me encontré con esto retiros de criptos en Vistam son libres de cargos y los retiros de cepa que son cargados con una comisión de 90 euros bueno esto hace referencia a dinero fiat pero bueno entonces me di a la tarea de buscar en la fuente original en la página y pues en la sección de FAQ o preguntas frecuentemente respondida no dice un apartado en sí de comisión pero si buscamos aquí en cómo retirar bitcoin llegamos a esta parte donde explica todo el procedimiento para aquí abajo dice los retiros de bitcoin son libres de cargo en nuestro final opcionalmente puedes crear una etiqueta para la dirección específica de bitcoin para hacer tus futuros retiros a la misma dirección más conveniente pues si en Vistam se puede hacer el retiro sin ningún costo lo puedes hacer desde cero la única cuestión que a lo mejor creo que deberían de saber y por lo que yo pues tengo otro método que es el que he usado es que aquí te exigen que verifiques tu cuenta para hacer cualquier transacción es decir tienes que presentar tu documento de identidad y pues creo que también tu selfie deteniendo el documento para poder hacer transacciones de otro modo pues no puedes usar tu cuenta para nada ahora cuál es el otro método pues el otro método depende de qué exchange uses pero pues créeme que yo lo he hecho e incluso pues he ganado en el traspaso claro puede hacer que se pierda un poco en qué consiste por ejemplo si yo quiero enviar de Binance a por ejemplo Bittrex entonces aquí tenemos estas casillas vamos a quitar todas las que no ocupemos criptopía la quitamos quitamos hit btc ok Binance lo dejamos Kucoin Huobi cabe mencionar que no son todos los exchanges pero son los más populares bueno entonces tenemos los cargos que cobran cada exchange por transferir entonces de Binance tendríamos que buscar alguno que esté en cero y que se empareje con ellos por ejemplo esta cripto NIO si quieres enviar de Binance a Bittrex puedes cambiar tus Bitcoin o Ethereum o la cripto divisa que en cuestión a NIO los envías no tiene costo y ahí los vuelves a cambiar no en la plataforma otro ejemplo por ejemplo que quieras enviar de hit btc a Kucoin de nuevo vemos hit btc claro también pues si no hay cero podemos tomar la opción más económica vamos a seguir buscando ok aquí también tenemos NIO entonces podemos convertir nuestros Bitcoin a NIO los enviamos y una vez que llegan a la plataforma hacer el exchange entonces esos son los dos métodos de los exchanges que están en la lista y que yo he usado pues no te piden tanto ni el para poder hacerte ni poder enviar tus fondos aquí por ejemplo también con ethereum classic puedes enviarlo sin ningún costo procedimiento sería cambias tus bitcoin ethereum classic envias ethereum classic y ya una vez que te llegue el ethereum classic los cambias a bitcoin entonces es otro procedimiento y son opciones escogela que a ti te parezca más conveniente bueno pues les agradezco mucho por su atención por sus suscripciones sus comentarios sus deditos arriba y sobre todo por compartir como siempre les pregunto que van a hacer hoy por mejorar su y sobre todo su atención sobre todo